Gracias. Muy buenas tardes ya. Agradezco a mi compañera Presidenta de la Mesa Directiva por acompañarnos aquí en el Presidium, querida compañera Tepe, así como al magistrado Gavino del Tribunal Superior de Justicia, por su presencia, a la maestra Yohanet, compañera permanente de este Congreso, muy bienvenida nuevamente en representación de nuestro gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, y por supuesto a León Ricardo Lizarraga Cubedo, por tener en cuenta al Congreso de Quintana Roo y vernos como aliados que somos para un mejor servicio público en nuestro Estado, a las compañeras y compañeros diputadas y diputadas, a los homenajeados del día de hoy, a todos y a todas, muy bienvenidos a este Congreso. Para el Congreso de Quintana Roo, ser sede de la entrega de reconocimientos ciudadanos a servidores públicos dentro del marco del mes del servicio público resulta trascendental e importante. Por eso agradezco al maestro León Lizarraga que hoy podamos estar celebrando este evento en este recinto, en la casa de todas y todos los quintanarrones. Yo creo con certeza que la labor de las y los servidores públicos debe ser redimensionada, debe ser revalorada y entendida como la vocación más elevada que puede tener una persona, que sólo se asemeja al de ser médico o ser maestro. Ser servidor público es un compromiso que hacemos con la sociedad, servir y trabajar para una comunidad, evitar desde la función pública el dolor evitable, ayudar a otros a hacer posible su proyecto de vida. Ser servidor público también es un compromiso con el propio gobierno en turno, para lograr las mejores prácticas en la atención ciudadana y en el manejo de los recursos públicos. Nuestros actos como servidores públicos tienen consecuencias. Si lo hacemos bien, logramos mejores condiciones de vida para las personas y construimos juntos un mejor futuro. Si lo hacemos mal, pues todos, todos salimos perdiendo. Pero también ser servidor público nos permite realizarnos como personas, dar sustento a nuestras familias, como lo acaba de mencionar don Telmo, al mencionar a su familia que lo ha acompañado en toda su brillante trayectoria. Y por qué no, también nos permite ser reconocidos en nuestra comunidad. Y los reconocimientos que hoy están recibiendo es eso precisamente, un reconocimiento de las ciudadanas, de los ciudadanos, de la comunidad. Como bien lo dijo el maestro Lizarraga hace rato, no es el típico premio que se entregan entre servidores, es el premio que emana desde la sociedad. La importancia de lo que hoy estamos haciendo aquí está en el hecho que hay ciudadanas y ciudadanos que les postularon para este reconocimiento. Y eso significa que algo están haciendo bien. Yo diría que muy bien. Por eso quiero felicitarles y decirles que su testimonio ennoblece nuestra labor como servidores públicos y nos anima a mejorar nuestro propio trabajo. Por eso a José Ramón, Miguel Ancájel, al doctor Jacobo, compañero de trabajo en algún tiempo aquí en el Congreso, a Candy, a don Telmo Manuel, a Marixa Cristal y Luis Fernando, muchas felicidades por los reconocimientos que acaba de recibir. También quiero felicitar a las y los ciudadanos que se dieron el tiempo de apoyar el trabajo que realizan ustedes y a los poco más de 43 mil quintanarroenses que son parte del servicio público y que día a día entregan lo mejor de sí para dar un servicio cálido, atento y eficiente. Muchas felicidades y muy buenas tardes. Gracias. Le agradecemos, diputado presidente Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.